Bueno, la verdad, no esperamos resultados de esta manera. Sabemos que vimos otros amistosos que habíamos conseguido resultados positivos. Pero bueno, esto nos sirve para saber el parámetro que hace falta para seguir trabajando. Y esperamos adaptarnos de pronto a la idea que el Cuerpo Técnico quiere para encarar de la mejor fórmula eliminatoria que se aproxima. ¿Para el jueves se va con el paletense? Sí, sabemos que son equipos de segunda división que exigen mucho. Nos sirve para que el Cuerpo Técnico vaya fijándose en el esquema, en los jugadores que actúan para poder formar parte del once inicial y los posibles sustitutos. Todos tenemos la mentalidad de poder formar parte de esta selección. Sabemos que se aproxima una competencia muy fuerte y que vamos a ir a hacer las cosas de la mejor manera y conseguir el proyecto del premundo para el premio.